No había necesidad de tratar así a la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Corte. Resulta que el pasado martes, ella recibió un premio internacional que le otorgaron justamente un colectivo de mujeres juezas con sede en Marruecos. Muchas felicidades por este nombramiento, publicó dicha organización que plantea justamente como visión aumentar el número de mujeres juezas y promover la igualdad de justicia para mujeres y niñas en todo el mundo, así como promover los derechos humanos. A través de la red social, nuestro Consejo de la Judicatura indicó que el premio fue otorgado durante la Bienal de Marruecos, en la que se celebró la reunión del directorio de dicha asociación. También asistió al evento la ex ministra Margarita Luna Ramos. Este reconocimiento se le da a la ministra en medio de una serie de críticas que le han hecho, incluso ha asistido un colectivo de gente de la 4T a soltar improperios afuera de sus oficinas. Ante ello, Rocío Jardínez, reportera de Teleurban, le pregunta al presidente su opinión al respecto. La respuesta presidencial fue nota y, de manera irónica, se expresó al presidente que esos premios se pueden conseguir en la plaza de Santo Domingo o en la revista británica Time. O sea, los descalificó. Seguramente habrá una respuesta de la asociación de juezas en contra de López Obrador. Por cierto, también la reportera le pregunta al presidente su opinión respecto a esta decisión de un tribunal de Manhattan en contra del presidente Donald Trump. Lo encontraron culpable de agresión sexual contra la columnista Jim Carroll y deberá pagar una multa de 5 millones de dólares. Pero el presidente, con mucha habilidad, evitó hablar del tema. No vaya a ser. También se lanzó contra Carlos Loret y contra el notario público Ignacio Morales Nechuga. Así la mañanera de este miércoles.